La Universidad Bicentenaria de Aragua presentó la primera edición del Salón de Arte, el Libro y la Tierra, iniciativa que conjuga la creatividad y la participación de cultores en el crecimiento intelectual del estudiante a través del arte. Así que estamos contentos hoy, estamos celebrando estos dos días bien de la patria, bien del país, bien de nuestra Venezuela querida. Así que nuestros profesores, nuestros alumnos se han unido con mucho fervor para celebrar este Día de la Tierra. La librería del Sur también se unió a la iniciativa adelantada por la Dirección de Cultura, Prensa y Relaciones Interinstitucionales de la UBA, con la finalidad de poner a disposición de propios y visitantes obras literarias relacionadas con el tema. Y es precisamente ese acompañamiento que le estamos haciendo en este momento a la Universidad Bicentenaria de Aragua, con el objeto de hacer de esta fecha sublime, 23 de abril, una fecha para el encuentro con la palabra. Desde hoy estamos acá en presencia de la librería del Sur, la red de galería de arte, quienes han decidido sumarse a estas celebraciones. La UBA continuará con el despliegue de actividades culturales para incentivar la participación de la comunidad estudiantil de una de las instituciones educativas privadas de mayor impacto en la región central del país.